chicos no me van a creer lo que me acaba de llegar chicos tenemos nueva capturadora para el canal o sea no me lo creo por fin vamos a poder hacer buenos streams buena calidad buen audio estoy grabando justamente afuera de bueno de la casa donde grabé el blog del huracán bueno vamos a estar haciendo hoy el unboxing de esta capturadora avermedia nada dice para stream para grabar bla 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 1080 estoy muy emocionado de verdad o sea nada vamos a abrirla voy a hacer un corte rapidito a lo que la abrimos y nada nos vemos ahora mismo la he logrado abrir nada wow yo le puedo decir wow o sea miren esto peruqui wow light gamer stream me quedo atontado pero qué bien se ve o sea wow esto le va a ir súper bien con el canal a ver qué más tiene tenemos aquí una especie de información lg info record streaming wow podemos grabar podemos hacer stream 1080 increíble increíble a ver qué más trae nada el empaque los cables para irlo conectando prácticamente voy a tener que buscar en youtube cómo usarla más bueno porque pues la verdad es que son muchos cables pero nada bueno estoy súper súper feliz ya voy a poder grabar un poco de todo blanco todo por night bueno es que yo estoy muy pero que muy feliz a ver el papel este que dice a ver media vale es que son muchísimas páginas imagino que estas son las instrucciones nada está todo muy pero que muy guapo estoy demasiado emocionado ya no puedo esperar por hacer nuestro primer vídeo con la capturadora nueva la verdad es que se ve increíble de verdad nada chicos dejen su like espero que les haya gustado el unboxing no está muy blanco pero creo que merece la pena nada hasta la próxima adiós